¡Suscríbete al canal! 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 que es tan 2017 con unas texturas de tal, de tan, tal 1997, 10 años atrás en una piscina de pelotas cuando los modders han logrado hacer piscinas de pelotas con volumen chicos y totalmente funcionales así que aquí quien hace el trabajo, Maxis o los modders, muy bien chicos aquí tenemos algunas cajas de juguete ah, ven acá, quiero que vengas y juegues con juguete, no son más que las típicas cajas de juguete que ya incluye el juego, tienen diseños y son diferentes, más bien parecen cajones de helados es lo que les dije en mi otro video y vamos a ver, este me gusta porque tiene carayolas este tiene un ojito y sus colores así a los bordes, a los lados y listo chicos yo pensé que lo sacaban por arriba pero no, ya vi que es por abajo, bueno pues es eso, parece un cajón de helados chicos entonces está súper genial y ahora vamos a ver esta zona de la mesa porque esto chicos nosotros lo podemos ocupar como alguna zona de eventos en el caso de que así lo requieran nuestros sims, nuestros infantes, por ejemplo podemos hacer una fiesta y para eso nos vamos al teléfono chicos y vamos a ver aquí en planear acontecimiento social estaba en el primer cuadrito y no lo vi chicos, como es posible que se me ha pasado ese pequeño detalle muy bien chicos pues tenemos este nuevo evento social que dice que da da para jugar de infantes como siempre podemos hacer un acontecimiento prestigioso donde vamos cumpliendo diferentes objetivos del juego en la fiesta para lograr algún trofeo de bronce, plata u oro y desbloquear algún objeto o interacción especial y pues bueno dice así, da una fiesta para pequeñines, invita a todos los que conozcan a tu infante a pasar un rato lleno de diversión, juegos y entretenimiento en general mientras los micos corretean de un lado a otro, prepara algo de comida e intercambia consejos sobre cómo criar a los hijos con otros cuidadores, aquí podemos ver la captura chicos tenemos a los niños jugando en la parte inferior y de este otro lado los papás haciendo y platicando de que oye mi hijo me dijo esto, no pues pégale en las nalgas así y bueno pues ya ven, el nivel de oro recompensa a la unidad doméstica con una exclusiva estructura de trepar para infantes o sea que aparte de esta estructura de trepar hay otra ok chicos, dice exclusiva, habrá que ver eso del modo bye de baja a ver si la encuentro y se las pongo al final del video y bueno pues viene en el cuadro siguiente necesitamos un cuidador anfitrión que sería un adulto un infante anfitrión de todos los que tengamos por ejemplo a Daniel y los invitados en el caso de que conozcamos, en este caso estos sims son nuevos los acabo de poner en el juego, no conocen a nadie pero es simplemente como para decirles cómo se hace una fiesta de hecho hasta el solar es improvisado, lo acabo de construir así de rápido para este video porque realmente necesitaba mostrar e incluir todos estos elementos aquí en el juego vamos a hacer una última interacción por ejemplo aquí ah miren de hecho aquí está esta niña jugando, no es necesario pero a ver ven aquí, tirarse por el tobogán, subir, recorrer a gatas muy bien chicos aquí tenemos a la preciosa niña que se divierte en el tobogán yo me acuerdo chicos cuando yo iba a estos tipos de toboganes cuando era más pequeño no me gustaba meterme en los toboganes porque había un montón de estática adentro entonces siempre que pasaba por algún tobogán o resbaladilla o lo que sea me daban unos choques eléctricos y desde entonces les tengo como que fobia a los toboganes pero bueno chicos como podemos ver aquí nos dice rasguño en la rodilla oh bueno esa es solamente una de las cosas que sucede dentro de los toboganes luego a veces salen los niños todos destrozados muy bien chicos también estos toboganes y los objetos nos dan especiales, interacciones especiales o modlets que nos dice como por ejemplo este les da una sensación de tristeza por un rasguño en la rodilla en ocasión vamos a ver a este niño que está imaginando no, no está imaginando nada, no tienes imaginación Brandon no tienes imaginación recorrer a gatas, que es esto pero él no puede interactuar, oh ok por alguna extraña razón él no puede interactuar entonces chicos también luego se enojan porque están otros niños aquí en la piscina, en el tobogán entonces como ellos quieren ser los únicos dueños de la piscina del tobogán pues se enojan y listo tenemos a los infantes de un lado y del otro chicos vamos a ver cuáles son los modlets que nos dan esta interacción de tener a tantos infantes dentro de un tobogán vamos a ver si alguno se enoja por no querer compartir su espacio privado en el tobogán lleno de electricidad muy bien, este por ejemplo ha obtenido el vacilón con ductos de curvas, oh con curvas mejor dicho este también hace rato se me enojó un infante porque no quería compartir nada tenemos interacciones con adultos en la piscina de pelota no, jugar simplemente a puerto espacial ok, en la piscina de pelotas no tenemos interacciones para los adultos simplemente pues que ellos estén vigilando a los niños chicos de recetas que tengamos especiales alguna otra interacción por ejemplo esta niña que está aquí sentada sobre este carrito que en realidad es una nevera ya lo vi con más detalle cuando estaba aquí en el modo de juego miren está la nevera o la hielera aquí en México y está sobre un cajón de madera que más bien esto parece un carro de juguetes y esto chicos parece un pequeño refrigerador una nevera o como yo les decía un cajón de helados ya ven como son las cosas aquí chicos y pues bueno chicos en el modo depuración y en el modo recompensa en el modo by the back no pude encontrar este dichoso objeto que decía el juego que venía con la recompensa al final de hacer un evento social de infantes una quedada para jugar así que no sé si es un objeto demasiado oculto porque no lo encontré ni siquiera en el modo depuración como les digo chicos así que no sé si es esta misma estructura de trepar que viene con el pack de hecho la voy a copiar para que puedan ver las únicas que tenemos disponibles y estas son básicamente las que aparecen si yo filtro por el modo depurar tampoco aparece así que no la encontré chicos y chicas aquí está el modlet enojado estos niños que se enfadan que no quieren compartir que dicen no es mi túnel fuera es mío 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 nada más mío estos niños que son tan enojones y no quieren compartir nada pero bueno chicos realmente les recomiendo este pack espero que se hayan divertido viendo la review del día de hoy y les haya servido les haya gustado a si quieren ustedes comprar o no este pack de infantes que yo bueno recomiendo porque enriquece la vida de nuestros pequeñines aquí abajo en la descripción está la página de la tienda para que ustedes puedan adquirir este pack y también están mis redes sociales para que me sigan recuerden suscribirse y tocar la campanita que aparece al lado del botón suscribirse para que jamás se pierdan en ningún video en mi canal y pues bueno chicos yo así me despido y nos vemos la próxima en un nuevo video de los sims 4 adiós vamos a ver